Hola Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Moreno y las imágenes que acaban de ver fueron difundidas esta semana por el Departamento de Policía de Los Ángeles y corresponden al caso de un hombre que se atrincheró en un restaurante de comida mexicana por varios minutos, se negaba a salir, tenía un cuchillo en sus manos y había amenazado a una de las comensales con cortarle el cuello, así como escucha. Por esta razón, la policía de Los Ángeles tuvo que utilizar su fuerza letal para poder controlar la situación. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en este restaurante mexicano de nombre Yaquis, ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, justo cuando varios comensales se encontraban almorzando, como esta mujer, la presunta víctima. Estaba a punto de comer en ese restaurante mexicano, cuando un hombre que olía bien mal sacó un cuchillo así de grande y me dijo que me callara o que me cortaría la garganta. Se trata de este sujeto, de Kenneth Silva, de 68 años, quien permanecía sentado en una silla dentro del establecimiento, con un cuchillo en sus manos, amenazando y lanzando malas palabras. De inmediato, más oficiales llegaron como refuerzo e intentaron convencer, por más de 10 minutos, al presunto criminal, para que soltara el cuchillo y saliera del lugar, pero Silva se negaba a cumplir las órdenes. Salga por favor del lugar, o si no, igualmente nos tocará sacarlo a nosotros, dice este oficial. Yo no voy a dar un solo paso a ningún lado, mira que tengo una pistola, se escucha decir al presunto criminal. La reacción violenta de Silva se hizo que de inmediato los oficiales apuntaran sus armas de fuego y dispararan varias ráfagas de gomas de bala, mientras le gritaban que él no sacara la pistola que había alardeado tener en su bolsillo. Dentro del restaurante, comensales y trabajadores vivían minutos de terror al verse en medio de la línea de fuego. Tras disparar las balas de gomas y utilizar otros dispositivos para someter al presunto delincuente, los oficiales lograron entrar al restaurante, despojar a Silva del cuchillo, verificar que no tenía una pistola y finalmente arrestarlo. 1-8-8-5, show code 4, suspect in custody. 1-8-8-5, show code 4, suspect in custody. La conducta de este sujeto al parecer es un poco problemática, o eso dicen las autoridades a través de los reportes policiales, donde se demuestra que ha sido arrestado en el pasado en al menos 11 ocasiones, acusado de cargos como estar embriagado en público, manejar con licencia suspendida y alterar el orden público. Esta es la información que tenemos entonces hasta el momento. Yo soy Carlos Moreno, me despido de ustedes desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia, invitándolos a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que también a que se anime a denunciar o enviarnos cualquier información que usted quiera que demos a conocer. A mí me puede encontrar en mis redes sociales como Carlos Moreno Reporta, en Instagram y en Facebook, donde estoy las 24 horas del día dando respuesta a sus inquietudes.